hoy les traeré otro vídeo muy interesante una nueva actualización que salió se llama family bell family bell esto nos va a ayudar voy a hacer un breve resumen para cuando estemos en la aplicación para que entendamos mejor qué es esto en google assistant google home esto nos va a ayudar a ser más eficiente a la hora de poner recordatorios y poner un sinnúmero de cosas en nuestro hogar a veces tenemos varios asistentes estos varios asistentes están localizados en diferentes puntos de nuestro hogar en la habitación en la cocina en nuestro dormitorio en la en la sala entonces podemos poner diferentes recordatorios pero estos recordatorios van a ser muy diferentes a los recordatorios de antes esto van a emitir un sonido entonces cuando emite el sonido inmediatamente como un segundo dos después van a van a decir lo que usted le puso en el recordatorio entonces más o menos es así que que es family bell entonces vamos le damos a nuestro perfil quizás el suyo se encuentre en esta parte donde se le va dando dice asistente y vemos esta nueva opción que dice family bell entonces cuando clicamos aquí vamos a ver algunos ejemplos le voy a mostrar algunos ejemplos como pueden ver ahí que lo estoy pasando de las cosas que podemos hacer tenemos algunos ejemplos que podemos hacer con esta función pero podemos ser creativos y hacer nuestro propio family bell entonces dice que no tengo ninguno todavía en en el calendario en mis en mi recordatorio entonces le vamos a dar donde dice añadir campana entonces luego que le damos ahí dice anuncio de la campana entonces que es lo que vamos a anunciar en este ejemplo voy a hacer prueba vamos a borrar este ejemplo vamos a borrar este ejemplo entonces vamos a poner en este prueba para para youtube prueba para youtube se te lo dice mal prueba para youtube entonces vamos a poner la hora que queremos que eso suene vamos a poner son las 4 y 28 entonces vamos a poner que son las 4 y 31 vamos a ponerlo y 31 para que vean cómo suena para que vean que lo que hace lo va a decir prueba para youtube entonces se entrarán preguntando que porque es sábado y domingo no están pero ustedes pueden clickear si quisieran que sonar entonces donde dice play con camilo speaker eso significa que va a sonar en ese asistente que yo tengo pero voy a poner a sonar que suene en el asistente de mi hermana y donde dice disponible y vemos esa campanita eso significa que era un sonido pero si nosotros queremos que ese recordatorio simplemente suene o sea que si queremos que ese recordatorio simplemente el asistente no lo diga sin necesidad de sonido lo dejamos así si queremos que haga un sonido y también nos recuerde y también nos recuerde y diga prueba para youtube lo hacemos entonces ya que tenemos eso así ya lo tenemos guardado porque por error vieron que no le di a crear entonces ustedes le dan a crear entonces ya está creado solamente vamos a esperar que sean las 4 y 31 para que ese recordatorio en forma de campana suene o sea digo campana porque va a emitir sonido el asistente entonces el asistente va a emitir unos sonidos que se va a escuchar pero en lo que el asistente está haciendo voy a crear otro vamos a crear otro y va a decir vamos a poner el sábado y domingo para que se active entonces vamos a poner probando vamos a ver miren el ejemplo Pruella para youtube ven como suena ven como suena entonces quizás no entendieron bien como decía porque mis asistentes están primero en inglés y luego en español pero si ustedes lo tienen en español va a funcionar muy bien entonces vamos a poner uno a la i32 para que probemos pero vamos a ponerlo en inglés para que vean que se escucha mucho más claro porque tengo el asistente a reb vamos a poner algo en inglés vamos a poner el home sweet home vamos a poner el home sweet home entonces le damos a dom establecemos el asistente siempre tienen que saber en qué asistente van a poner que eso se recuerde entonces vamos a ponerlo vamos a ver son las 4 y 32 vamos a poner a las 4 y 33 vamos a hacerlo rápido para que suene y no perdamos mucho tiempo entonces le dan a dom y donde dice crear le dan vemos que se agregó home sweet home haré uno sin sonido para que vean como suena uno sin sonido pueden especificar los días solamente tienen que seleccionar los días específicos que ustedes necesiten si ustedes quieren que solamente eso suene los martes o los miércoles o los jueves el día que ustedes consideren entonces estoy haciendo tiempo para que escuchen el asistente no tienen que ser su asistente personal pueden ponerlos en los asistentes de sus hijos que posiblemente lo tienen en sus habitaciones y lo pueden configurar para que suenen en otros asistentes y esto es una manera de ser más productivo esta nueva función que salió en una nueva característica entonces pueden escucharlo home sweet home escucharon entonces donde dice anuncio tienen que poner el nombre de lo que ustedes quieren que les recuerde eso es bien importante entonces ven suenan como dos o tres veces no es un sonido perturbador como que va a molestar simplemente es un recordatorio que va a sonar entonces vamos a hacer este mismo vamos a modificar este pero vamos a quitarle que suene vamos a ponerlo a la i34 vamos a probar este le dije que iba a ser uno sin necesidad de poner sonido y ya como lo tengo automáticamente él se guarda porque ya lo tengo simplemente es modificando que estoy entonces vamos a esperar la i34 para probar como como hará el asistente de google de manera que como no suena debería solo decir home sweet home entonces vamos a probar ya son i34 vamos a ver que hace estamos probando juntos vamos a ver que dice el asistente aún no ha dicho nada vamos a ver que dice o que hace porque si no dice nada ni hace esta función no es buena ponerlo sin sonido veo que no hace nada aún seguimos esperando de manera que si no hace nada la mejor función es que emita un sonido no ha hecho nada no ha hecho nada todavía no ha hecho nada 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 jaja de manera que así no funciona bien pero debería decir home sweet home aunque no tuviese sonido pero no lo hizo entonces vamos a probar la i36 con sonido vamos a poner un sonido vamos a ver porque si no funciona eso significa que solamente cuando suena las campanas es que hace el sonido entonces no funciona si no tiene entonces ya probamos esa función estoy probando con ustedes para que puedan ver lo que hace entonces cuando suene esa vamos a probar una de esta vamos a agarrar cualquiera de esta a ver como la podemos añadir que me imagino que será de de igual importancia que esta que he creado de manera independiente para que ustedes puedan disfrutar de este vídeo estoy haciendo con ustedes estoy probando y vemos que inmediatamente suena de una vez home sweet home ¿entienden? ya está funcionando entonces vamos a agregar vamos a agregar la hora del desayuno vamos a darle a agregar y es como le dije va a decir es hora del desayuno pero siempre tenemos que configurar la hora y los días que queremos que eso suene o se ejecute y el asistente no pueden olvidar el asistente eso no lo pueden olvidar deben de saber que dispositivo ustedes quieren que él emita esas campanas y por esa razón he hecho este vídeo un poco largo y he hablado mucho para que podamos entender lo que es Family Bell es muy intuitivo aparte de que es muy productivo para nosotros nos va a eficientizar la manera de tener los recordatorios y con esta razón de esta manera podremos saber cuándo es un recordatorio y no olvidaremos nunca un recordatorio porque cuando un recordatorio suena es difícil olvidarlo porque usted se recuerda el sonido wow o sus hijos o donde usted tenga ese asistente recuerdan eso entonces vamos a hacer este último vamos a poner sábado y domingo vamos a poner a las y 38 vamos a hacerlo rápido vamos a darle crear New Bell y ya tenemos ese nuevo recordatorio con sonido esto nos va a ayudar mucho porque con el sonido uno va a prestar más atención a saber para saber que el asistente tiene para nosotros en ese momento y creo que estas cosas pueden ayudar mucho en el día a día a recordarnos cosas y a mantenernos más pendientes de nuestros recordatorios ya que recuerdan que los anteriores recordatorios simplemente el asistente encendía una luz y si usted no veía el asistente no podía atender si ven que no sonó es porque puse el otro asistente y no estoy cerca de él de manera que siempre tienen que tener en cuenta que asistente están utilizando por esa razón le dije que siempre es bueno tener el asistente ahora seleccioné el asistente que estoy cerca de él el otro asistente lo tengo en nuestra habitación y gracias a este error podemos ver que es bueno saber que asistente vieron entonces debemos saber que que asistente tenemos seleccionado en dicho momento para poder hacer esa esa campana que suene en el asistente y pueda recordarlo es cuanto a este vídeo espero haber ayudado y contribuido a que veamos la importancia y la característica nueva de Family Bell en que nos pueden ayudar si aún eres de lo que esta función no ha llegado a tu país saber la información para cuando llegue es de es muy vital para cuando llegue ya tienes esta información y puedes modificar el Family Bell a tu gusto es cuanto hasta la próxima la próxima la próxima la próxima